¿Quieren ver qué pasó? Vamos a ver con este hombre. ¿Vos estás enamorado? ¿Estás enamorado? ¿Sabes que se reenota que está re enamorado? Porque algunos viste que dicen, no, es mentira. Estoy re enamorado. Yo digo, para que él le haya perdonado a Mele, pero para que él le haya perdonado a Mele, que se chapó a McGregor estando con vos, es porque está muy enamorado. Eso fue pasado a lo mío. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Se lo redí. Bueno, último beso. Último beso. No seas así, no seas así. Me contaron algo que no me gustó. ¿Qué te contaron? ¿Qué te contaron? No me gustó. ¿Pero me decís que te contaron? Sí. ¿Qué te contaron? Que cuando estuviste conmigo, cuando estabas conmigo, estabas con el cocinero. No estaba con el cocinero. No estaba con él. Me contaron. En una de las primeras suites. Y bueno, pero esa es la que quieren, amor, que nos peleemos. Y, pero, no sé. En una de las primeras suites me dijo, ¿Te puedo dar un pico de despedida? Le dije, ¿qué? Y no sé. Y le di un pico y listo. Y nada más. Y nunca más nada. Listo. Entonces no hay nada más que hablar, enana. Pero sí quiero hablar. No, yo no quiero hablar. Pero vamos a estar así mientras ella está acá. Van a venir por un día. Yo lo tengo que ver. No, tenés que ver. Y para verlo, faltan muchos días. ¿Y qué? ¿Y ahí vamos a estar separados todos estos días? Por ahora sí. ¿Todos estos días? Por ahora sí, para mí sí. No me gusta ver eso. Está bien, pero yo te lo estoy diciendo ahora. No estábamos de novios. Pero yo no te creo. Pero no estábamos de novios. Perfecto, pero yo no te creo. No lo voy a hacer con otra persona. Si ya sabes, si ya sabes que está lleno de cámaras. Pero yo no te creo. Bueno, ya está ahora. ¿Por qué hora cuando entra ella? ¿Y por qué? Porque quiero irme. Y no quiero vivir con vos. ¿Usted no te va a seguir? ¿Usted no te va a seguir? No, porque vos no vas a seguir. Yo quiero irme. 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 No, no, no. Se gusta. No, no se gusta. No sabía que íbamos a estar de novios cuando hice eso. Y cuando lo estuvimos sabía que si te lo decía, te perdía. Era mejor ahí que símbolo y perderme. No sabía que me iba a enamorar y que íbamos a conectar tanto. Y yo quiero que él entienda eso. ¿No? Para el corazón roto. No sé que no lo demuestres, pero... No sé ni el frío. No solo, pero... Yo quisiera que digas las cosas que decías cuando veas. No, no, no. Así que hubo como un poquito de romance. Porque si la chica avanzaba, vos le dabas. Decime si no. Sí. Pero vos no tenés una novia. Sí. Bueno, por eso en realidad no entré también al hotel, porque tampoco me quería meter tanto en ese juego. ¿Seguís novio vos? Sí, sí, sí. ¿Cómo se banca todo la novia? Ah, vos no estabas acá cuando vino la novia. No. ¿Sabes qué linda que es la novia? Vino la novia. Vino la novia. Suerte. Margarita me dijo, mirá, Stefi, lo dijo acá en vivo, lo que yo tengo con él no me lo puede sacar nadie porque es nuestro. Claro. Pero perdón, ahora que estás diciendo eso, me acuerdo de una cosa. Así como Alexander le hizo ayer una escena de celos a Melody por el beso que se dio, cuando vino Margarita a este programa, también te hizo una escena de celos y dijo que Melody era una roba novio y una buscona. Una buscona dijo. ¿Lo dijo? Sí, lo dijo, lo dijo. Lo dijo al aire. Sí, la verdad que obviamente... La charla es que tuvieron en privado vos y tu novia. Sí. Después de esto. ¿Qué fue? Contame, ayer. ¿Hubo quilombo ayer en casa? No, ayer no, no. ¿Cuándo hubo? No, porque ya se sabía. Quiero saber. Ya sabía ella. La verdad que no, sí, ya se sabía. Yo quiero ser amiga de Margarita. Yo también. A mí me suman mi vida a Margarita. Que bueno, a chicas no la conozco. ¿Por qué me enfermo? ¿Qué me pasa? No, Margarita es un amor total. Tenemos una relación distinta a la que tuve en otra etapa de mi vida. Creo que aprendí, estando con otras relaciones, a qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Y creo que lo congeniamos muy bien. A ella también. A ella le gusta como eso de, bueno, de repente un permitido. No es que salimos todos los días a bailar y estamos con alguien. De repente sí. Bueno, lo de esto fue un permitido. Porque yo lo charlé y me dijo, bueno, hacer lo que quieras. Si no es que regolás la charla. ¿No te creo que vos no tuviste sexo con alguien del hotel? No te lo creo yo. No tuve, no tuve. ¿Vos querés que tuvo sexo adentro? No, en serio. No, en serio. No, en serio. Yo le creo, yo le creo, lo diría si no tiene problema. No, si no lo diría, no yo digo. No le creo. Son unos hipócritas. Lo dejo a tu criterio. Son todos sus hipócritas. ¿Qué te pasa vos cuando lo ves? Lo dejo a tu criterio. ¿Qué te pasa vos cuando lo ves a Alexander tan enojado con Melody? ¿Vos sabés que se separan por vos? ¿Y te lo sabías? El cocinero. ¿Vos sabías que por culpa tuya están separados? A ver si entendés, nene. Hay que explicárselo bien. Me nacen dos cosas. Primero, obviamente me da tristeza si es realmente que están muy enamorados y yo haber generado ese conflicto entre ellos. La verdad, me da pena porque no soy así, no sé, esa persona que... No, no es verdad. Yo sabía que ella estaba enamorada. Es verdad. Yo no sabía que estaba enamorada. Ni ella sabía que estaba enamorada. Le dijo, no sabía que me iba a enamorar, no sabía que íbamos a ser novios. Me rompió el corazón esa discusión porque muy tiernos los dos. Ay, se lo cree esto. Ay, sí. Por momento fue de verdad. Por momento es ingenuo. Sí. Por momento también me lo creo. ¿No lo crees, Carmen? Yo no creo nada. ¿A nadie? A nadie. Mira, no sé si estoy acá sentada yo. Bueno, yo más o menos. Igual. No creo ni les creo, pero me genera como la duda, ¿no? Se puso remal Melody, se puso a llorar. Por eso, Melody se puso remal, entonces ahí sí, como que me genera la duda. Vos tenés que pedir disculpas. Pedí disculpas en cámara. Sí, no, en serio, perdón. Le pido disculpas a Alexander. ¿Pero vos qué? No tenés que pedir disculpas. No, con nombre. Alexander, no le pido disculpas. Alexander estaba con Majo y...